Estás escuchando a José Luis Díaz, la voz brillante de Tropicumbia. Tropicumbia. Estás escuchando los 20 grandes éxitos de la semana de Tropicumbia. Estás escuchando las divas de la música tropical y sonidera en Tropicumbia, la radio de las estrellas. Transmitiendo desde la radio por internet. Corporación La Tropicumbia. La Tropicumbia. La Tropicumbia. 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 Arroba hotmail.com Estás escuchando la estación de los grandes éxitos Tropicumbia.